Muy buenas tardes, estimados maestros, vamos a iniciar con la parte de comprensión lectora. Recuerden que todas las clases son grabadas y que también estas clases las podemos observar en el drive, el drive que lo comparto continuamente en los correos y también en el grupo de WhatsApp. Muy buena, muy buena noche, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Entonces vamos a ir empezando. Y vamos a ver sobre los incisos. Vamos a ver hoy día un poco de incisos. A ver, los audios, voy a tener que mutear a todos. Ya, vamos a ver hoy día los incisos y luego vamos a desarrollar esta prueba en la página 11, la página 11, el texto 2 de este examen de, ah, vamos a ver, sí, vamos a ver, acá tengo acá esta pruebita, profesor, yo no soy de inicial, yo no soy de educación básica especial. No hay ningún problema. Recuerden que las pruebas de acceso a cargos directivos en la parte de comprensión lectora y de casuística, pues eran iguales. Y vamos observando lo siguiente. Entonces, sí, acá hay una subprueba de comprensión lectora en el cuadernillo que les he compartido. De todas maneras, en el drive pueden tener acceso y también tienen ahí conocimiento de gestión. Es muy parecido a lo que va a suceder en este examen del 16 de enero. La diferencia está en que ya no vienen conocimientos pedagógicos de la especialidad, solamente es conocimientos de gestión pública educativa y comprensión lectora. Entonces, vamos a trabajar a partir de la página 11, el texto 2, de este texto de la prueba de examen de acceso a cargos directivos especialistas del 2018. Siempre respondiendo exámenes y pruebas ¿de qué? Del mismo Ministerio de Educación. Entonces, ahora vamos a observar lo siguiente. Vamos viendo qué son los incisos. Te voy a decir que los incisos son información suplementaria. Buenas tardes, son información secundaria, información que nosotros podemos eliminar porque realmente no trasciende. Los incisos se encuentran en cada oración. Hay tres signos que encierran los incisos. Encontramos las comas, los paréntesis y las rayas. Vamos entonces a leer estos incisos y vamos vamos a leer estas oraciones y vamos a identificar los incisos que puedan tener. Tenemos acá una oración, tenemos acá una segunda gran oración y vamos a identificar los incisos y vamos a determinar cuándo es un inciso y cuándo no. Un inciso se puede identificar cuando al eliminarlo no cambia o altera la interpretación del texto. Entonces, ahora vamos a ver estos incisos para poder identificarlos. A ver, voy a leer en voz alta y luego vamos a identificar los incisos y vamos a comentar y si hay alguna pregunta, enciendo los audios. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense, entre reportes anuales, revisiones internas de investigación, correspondencia con investigadores, fueron publicados en septiembre de dos mil dieciséis en la revista especializada Hama Internal Medicine. El examen de estos archivos, junto con evidencia relativamente reciente sobre los incentivos otorgados por parte de la industria azucarera a académicos alineados con sus intereses corporativos, sugiere que las últimas cinco décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas, incluyendo muchas recomendaciones actuales de nutrición, han sido moldeados por la industria. A ver, maestros, ¿Dónde encontraríamos nuestros primeros incisos? A ver, ¿Dónde encontraríamos nuestros primeros incisos para poder ir operando, para poder ir trabajando? A ver. A ver, en el chat ya estamos aumentando, estamos identificando los incisos. Pablo, maestros que recién se van conectando, vamos a trabajar el texto dos, página once del archivo PDS, es un examen de acceso a cargo directivos, y ahorita estamos identificando algunos incisos que es información secundaria, información irrelevante. Ya, vamos a ver entonces algunos ejemplos de incisos en la clase de hoy, y como esto nos va a permitir leer mucho más rápido. Muy bien. Ajá, entre paréntesis, muy bien, no hay pierde con los paréntesis acá, entonces yo diría, un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estoniense fueron publicados en septiembre de 2016 en la revista especializada JAMA Internal Medicine. Ahora viene otro detalle. Encontramos acá un segmento entre comas. ¿Será inciso o no será inciso? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Esto será inciso o no será inciso? Vamos a ver, vamos a contrastar, vamos a comprobar, a corroborar si es que es inciso o no. ¿Y cómo lo hago? Si al leer esa oración, eliminado el inciso, se mantiene la interpretación. El examen de estos archivos sugiere que las últimas cinco décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeadas por la industria. Sí, sí tiene sentido, o sea, que al eliminarlo no cambió nada. Ese es un inciso. Muy bien. Entonces, me quedo con esto. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estoniense. Ajá. Ahora vamos viendo. ¿Qué será más importante? ¿Dónde fueron publicados? ¿Qué sería un detalle? O esto, cómo va avanzando la información. ¿Qué me dicen? Por el chat. ¿Dónde fueron publicados? ¿Qué sería un detalle? O lo más importante, qué es lo que sugiere o qué es lo que nos dicen estos documentos. Vamos, dime, ¿qué será más importante? ¿Cómo va avanzando? Sí. ¿Por qué? Porque en la clase de hoy, en la página 35, vamos a ver cómo avanza la información y vamos a explicarles por primera vez qué es progresión temática. Sí, por primera vez les voy a explicar qué es progresión temática, ¿ya? Con teoría. Así que los maestros que recién se inscriben, no hay problema. Las clases son recurrentes y los ejercicios también. Siempre hay una retroalimentación y se va recordando y explicando los conceptos. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué te parece si elimino esto? Y nos quedamos con algo, mira. El examen de estos archivos sugiere, el examen de estos archivos, pero vamos viendo que ya estaba acá esta parte, ¿no? Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense, ¿qué te parece? Sugiere que las últimas cinco décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeados por la industria. Ahora sí. ¿Algún comentario? ¿Alguna discrepancia con el resaltado? Hemos eliminado incisos y también información que se iba repitiendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? He activado los autos por si acaso. A ver. Los incisos se encierran entre comas, paréntesis y rayas. Acá hemos encontrado dos, entre paréntesis y entre comas. ¿Se entendió alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Qué me dicen? Sí, está claro. Sí, ¿no? O sea, los incisos están entre paréntesis y entre comas. Al eliminarlos, no altera la interpretación. ¿Para qué me sirven los incisos, profesor? Si eso no viene en las preguntas. Te sirve para leer más rápido. Porque si tú no lees esta parte de los paréntesis, o te lo saltas más rápido, o no le prestas tanta atención, vas a leer más rápido. Y también te sirve porque ya sabes qué resaltar. Lo que no son incisos, sí se resaltaría. Ajá. Esa es la importancia. Muy bien. Entonces ya sabemos qué vamos a resaltar y qué es lo que vamos a eliminar o suprimir. Y los incisos se eliminan. Ahora sí, desactivo los audios y vamos a ver lo siguiente. Los incisos son información secundaria o suplementaria que se encierra entre paréntesis, comas y rayas. A ver, vamos con otro párrafo. Todos los párrafos que estamos viendo son transcritos ¿de dónde? de textos, de nombramiento y de acceso a cargo directivo. Ya porque tienen la metodología del Ministerio de Educación. Ahora sí voy a leer en voz alta. El imaginario social sobre la calidad de la educación privada ha sido construido desde hace mucho tiempo y a partir de la confluencia de varios factores. La falta de eficacia que se ha podido observar en las últimas décadas por parte del Estado, que tantas veces ha gestionado medidas excepcionales para las escuelas públicas antes que políticas regulares. La imagen de ineficiencia de las instituciones públicas construidas a lo largo de los años y la sospecha generalizada de corrupción del sector son algunos factores que han contribuido a instalar la idea de que la educación privada es buena porque hereda las ventajas y potencialidades de lo privado. Es decir, una escuela privada es mejor que un colegio público sí o sí. A ver en el chat, si vamos identificando los incisos. Recuerden que el chat lo he configurado para que solamente yo lo pueda ver. Así que vamos, maestros. Si ustedes escriben ahí rápidamente, no interrumpen a los demás porque solamente yo lo puedo observar. Así he configurado mi Zoom. check it out. Check it out. Meg killer. Check it out. Check it out. Cool solve. Check it out. I don't know. dicen por las rayas, muy bien, ahí tenemos unas rayas, lo que está encerrado entre rayas, al igual que en el paréntesis, eso se elimina, profesor, eso no son guiones, no, son rayas, las rayas son más extensas, un poco más anchas que los guiones, ya se parecen, ¿no?, pero estos son rayas, muy similares a los guiones, pero son menos extensos, ya, son menos extensos, a ver, profesor, y esto que está acá, veo ahí entre comas, ah, pero vamos dándonos cuenta que esta coma, ¿dónde terminaría?, terminaría acá, ¿será inciso o no?, a ver, vamos a preguntar en audio, a ver, para aprender por descubrimiento, esto que está entre coma y punto y coma, ¿será inciso o no?, ¿qué me dicen?, no, no es, no, no es, no es, no es, porque si lo dejamos de leer, si lo eliminamos, la falta de eficacia que se ha podido observar en las últimas décadas por parte del Estado, es decir, una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí, no se entendería, ¿no?, claro, y esto es, una coma y un punticoma, ¿no?, y la verdad debe ser dos comas, para que puedas ver lo anterior. Perfecto, entonces, no, no es inciso, comprobación de inciso, no es, porque al eliminarlo, entonces, no podríamos entender el texto, muy bien. Ahora sí, entonces, vamos a fijarnos lo siguiente, nos vamos a fijar, que nos dice esto, el imaginario social sobre la calidad de educación privada, ha sido construido desde hace mucho tiempo, a partir de la confluencia de varios factores, les vamos a explicar a los maestros, ¿qué son las palabras claves?, las palabras claves, son las palabras que más se repiten, y por algo se repiten en el texto, dime, la palabra factores, ¿se vuelve a repetir o no?, sí, 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 ¡ah, muy bien!, ajá, factores que han contribuido a instalar la idea de qué, vamos a quedarnos acá, mira, he usado mi palabra clave, que se ha repetido dos veces para enlazar esto, va, luego te digo qué hacemos con este segmento, una consultita, cuando tenemos este tipo de conector, es decir, nos indica que esto, dice lo mismo que esto, una pregunta, ¿el primer segmento o el segundo?, ¿cuál está más claro para entender?, ¿el primero o el segundo? Segundo, no, segundo, segundo, ¿no?, más corto también, ¿no?, ya, entonces, si es el segundo, el elegido, eliminamos esto, profesor, pero para mí está más claro el primero, ya no hay problema, pero lo importante está que tú lo puedas entender, la idea de utilizar un conector, como es decir, o el, o sea, o en otras palabras, es que una idea quede bien clara, si una idea debe quedar clara, es porque es importante, el autor te está dando información para decirte, esta información es importante, así que me la resaltas, ¿ya?, muy bien, a ver, ¿cómo quedaría el resumen?, el resaltado, el imaginario social sobre la calidad de la educación privada, ha sido construido desde hace mucho tiempo, y a partir de la confluencia de varios factores, que han contribuido a instalar la idea de que una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí, ¿qué te parece?, ¿quedó el resumen o no quedó el resumen? Bien, claro, te voy a, te voy a, te voy a indicar algo, escúchame, escúchame, cuando dicen los factores, y acá dice la falta de eficacia, la imagen en eficiencia, y la sospecha de corrupción, estos son ejemplos de estos factores, y dime, te pregunto, ¿qué hacemos con los ejemplos?, ¿los resaltamos o los eliminamos?, eliminamos, eliminamos, entonces queda comprobado, ¿qué es lo que vamos a suprimir o eliminar en los textos que vamos a leer?, vamos a eliminar los incisos, y también vamos a eliminar los ejemplos y las explicaciones, hasta aquí alguna pregunta, antes de pasar a progresión temática, hasta aquí alguna pregunta, te he mostrado que se debe eliminar, que se debe suprimir en un texto, hasta aquí alguna preguntita, profesor, una pregunta, ninguna, ya, ya, yo tengo una pregunta para mí mismo, porque en otros grupos me han preguntado, profesor, ¿y las comillas tienen algo que ver?, porque usted ha dicho, paréntesis, rayas, y ahora las comas, pero ¿y las comillas?, no, las comillas no son importantes para saber si se resalta o no, depende de su contenido, vuelvo a repetir, el que aparezca comillas o no, no es relevante para que se resalte, lo que implica para que tú resaltes, si es que algo está entre comillas o no, es su contenido, de repente alguien tenía esa duda, claves para identificar incisos, ah, ya, claves para identificar los incisos, fácil, vamos a desactivar los audios, porque ahí veo, escucho ruidos, para que tú puedas identificar los incisos, pues son tres signos, ya, vuelvo a repetir esto brevemente, son las comas, los paréntesis, y las rayas, y al momento de eliminarlos, no altera la interpretación, eso lo hemos visto ahora en estos textos que hemos desarrollado, y nos hemos dado cuenta que al eliminarlos, no cambió la interpretación, entonces, maestro CBMP, claves para identificar incisos, son que esté entre rayas, entre comas, y entre paréntesis, ya, ese, ese es el truco, y que al eliminarlo, no cambie la interpretación, ese es el truco, ese material nos va a enviar, por favor, claro, los que están en el grupo, los que están en el grupo, lo he enviado, revisen el grupo, revisen el grupo, otra pregunta muy buena es, ¿cómo sé cuáles son esos factores? a partir de la conferencia de varios factores, y acá aparece, sin ningún conector, porque sería mejor si hubiese aparecido un conector, entre uno de estos factores encontramos, pero la forma de redactar del autor no es así, tú has tenido que deducir, si acá te enumera, una serie de conceptos, después que se mencionan varios factores, maestra, usuario, porque hay un maestro que dice usuario, yo sé que estos son los ejemplos de factores, sería más fácil para el lector, si hubiese un conector que diga, por ejemplo, o el ejemplo de algo, sí, pero en el estilo de este autor del texto, no aparece el conector, por ejemplo, tú lo deluces, porque se mencionan acá factores, y acá menciona algo, maestra, mira, dice, todo esto que está mencionado, dice, son algunos factores, por eso me di cuenta que todo esto eran ejemplos de factores, sí, maestro o maestra usuario, cómo sé cuáles son esos factores, muy bien, entonces, y los ejemplos no se resaltan, no, muy bien, dice maestro Gibel, ejemplos, factor privado y factor público, claro, pero no, acá lo importante está en, qué idea te transmite, la idea es que una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí, incluso esta idea ha sido duplicada con el conector, es decir, eso quiere decir que cuando aparece un conector, es decir, o bien lo anterior, o bien lo que aparece posterior, se resalta, dependiendo que queda más claro para el lector, ahora sí, activo los audios, todo claro maestros, para irnos con un poquito de progresión temática, todo claro ahí, todo claro maestro, ya muy bien, sí profesor, pero disculpe, cuando hablo de factores, entonces, debemos deducir, porque son los dos factores, o sea, público y privado, porque de otra cosa no se habla, ya, pero yo voy a esto maestro, yo me voy al texto nada más, acá te mencionan tres, la falta de eficacia, no lo estoy clasificando como público y privado maestro, no lo estoy clasificando, porque el texto no está construido así, el texto te habla sobre la calidad de educación, que tiene factores, acá te mencionan factores, no está clasificado evidentemente, o a simple vista, por público o privado, y lo único que te dice, es que estos factores, sin clasificar, te dicen que han contribuido a instalar la idea, de que una escuela privada, es mejor que un colegio público sí o sí, ¿sí maestro? Ok. Ya, listo, listo, muy bien, entonces vamos a basarnos en el texto, para poder afirmar algo, porque si no, no podríamos, y caeríamos en la sobreinterpretación, a ver, maestro Iván, ¿qué me dice? Cuando hay dos comas seguidos, uno de ellos es un inciso, no siempre, porque puede haber comas enumerativas, y puedes eliminar un elemento de la enumeración, y te puedes confundir, tengan mucho cuidado con las comas, y si en un párrafo encontramos una coma, ya no es un inciso, no necesariamente, maestro Iván, el problema con el inciso, es que el inciso puede estar al inicio o al final, por ejemplo, acá esto está entre una coma y un punto, la mejor forma de saber si es un inciso o no, maestro Iván, es que al eliminarlo, no cambie o altere el sentido, o la interpretación del texto, eso es lo más seguro, maestro Iván. Maestro CBMP, sí, escucho. Buenas tardes, estamos entendiendo entonces, que los incisos permiten identificar con mayor rapidez, el tema principal, perdón, ah, ok, porque yo ahorita me pongo a pensar, que si voy eliminando incisos, puede ser que venga alguna pregunta, que esté en torno a eso, que yo voy a marcar, de repente que voy a eliminar. Uy, uy, ah, ya, muy bien, maestro CBMP, vamos viendo esto, ya te voy a marcar mi estrategia, a mi truco, ya, muy bien, me voy a adelantar un poquito, ah, cuando nosotros eliminamos, eliminamos los incisos, eliminamos la información que no nos importa, que no es importante, vamos a centrarnos más en las consecuencias, en los conceptos más claros, vamos a centrarnos en las palabras que más se repiten, y cómo esto permite al avance de la información del texto, todo lo que vamos a resaltar, es lo más importante, y se conoce como skimming. Profesor, pero si yo dejo de resaltar algo, y ese algo viene en la pregunta, y es más o menos algo como lo que usted me menciona, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos un segundo, una segunda lectura, que es el rastreo, el scanning, ¿para qué? Para buscar esa información precisa, porque como ya sabemos que es lo más importante, podemos ubicar esta información con mayor rapidez, y podemos buscar esta información. Si no la hemos resaltado porque no es importante, ya sabemos dónde está, y en este segundo rastreo es que recién vamos a buscar información específica, pero de acuerdo a la pregunta. ¿Sí, maestra? Sí, entiendo, gracias, soy Carolina, no puedo cambiar mi nombre, gracias. Uy, uy, ya, listo, maestra Carolina, listo, listo, muy bien. No puedo cambiar mi nombre, está de nombre Mija Jibel, yo soy Luis Guamaní. ya, listo, 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 está bien maestro, no hay problema, muy bien, yo solamente respondo las preguntas. No se molesten. Sí puede, y a lo mejor se activa el audio. A ver, vamos con la progresión temática. La progresión temática, vamos viendo que es una forma en la cual, cómo se dosifica y organiza el desarrollo del tema de un texto. Esto quiere decir que un texto va a tener un tema, y este tema poco a poco va avanzando con el avance del texto, ¿ya? Y con este avance del texto, vamos viendo lo siguiente, vamos observando, o nos vamos a fijar, que va avanzando de manera progresiva, y vamos viendo que hay información nueva, que se va acoplando, que va complementando la información que ya es conocida. Y así es que, en el desarrollo de la información, ese tema se va diversificando en los subtemas. No importa el tipo de texto que tengas, siempre hay un tema, y dependiendo de su extensión, va a tener subtemas. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar o subrayar? Pues vamos a resaltar o subrayar, cómo poco a poco va avanzando esta información. Vamos a utilizar las palabras clave, las palabras que más se repiten en el texto. Pero no, no se trata de resaltar las palabras clave, cada vez que aparecen, se aparecen cinco veces en un párrafo, las cinco veces las resaltas. No, ten cuidado. Vamos a resaltar aquellas palabras clave, que aparecen en una misma oración. Vamos a resaltar palabras clave, que aparecen desde el inicio, y si esta palabra clave aparece en una misma oración, con otra nueva palabra clave, lo vamos a resaltar. Porque esa oración contiene lo más importante, gracias a que las palabras clave, van permitiendo este avance de información. Nos vamos entonces a guiar de las palabras que más se repiten. Pero ojo, vamos a resaltar solamente las oraciones que contienen distintas palabras clave unidas en una misma oración. Y es así que, conforme vamos a leer párrafos, vamos a encontrar que sí van a aparecer las ideas temáticas. Uy, profesor, me perdí. ¿Qué son ideas temáticas? Muy bien, vamos a ver. Si un texto tiene un tema, en este caso es el cómic, pues va a tener una idea principal, siempre y cuando sea un texto expositivo. Vamos a poner acá IP, idea principal. Y dependiendo de su extensión, van a tener subtemas. De repente un párrafo te va a hablar de la definición, de repente un párrafo va a hablar de las características, de repente otro párrafo va a hablar de los tipos, y otro va a hablar de los representantes. Estos subtemas desarrollados, anteriormente se conocían como ideas secundarias, actualmente se conocen como ideas temáticas, es decir, ideas o supporting ideas, que van a desarrollar la main idea o la idea principal. Entonces, el tema se desarrolla como una idea principal, y los subtemas como ideas temáticas. Se fue mi audio. Vamos a preguntar ya si se fue mi audio. ¿Se escuchó, maestros? ¿Mi audio se escuchó? Claro, profesor. Se escuchó. Claro. Si tienen problemas con el audio o con la vista, yo les aconsejo entrar y regresar al Zoom. ¿Ya? Si tienen problemas con el audio o con lo que se está proyectando, es su velocidad de internet, y les aconsejo que vuelvan a salir y entrar. ¿Ya? No hay ningún inconveniente. Muy bien. Entonces, ahí, este avance del tema hacia los subtemas, este avance, recibe el nombre técnico de progresión temática. Y ojo, nos vamos a guiar de las palabras clave. ¿Qué les parece? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué me dicen acá? Hay preguntitas acá. El maestro Santiago, ¿qué me dice? Ideas temáticos, ideas secundarias. Sí, son equivalentes. Son equivalentes. Usuario. ¿Es igual subtemas, ideas temáticas? No. El subtema podría ser definición de cómic, características del cómic, tipos de cómic, representantes del cómic. La idea temática te indicaría cómo esto se convierte en una oración. Por ejemplo, los tipos de cómic son el estadounidense y el japonés. Te das cuenta que el subtema era tipos, pero yo le agregué una oración, le agregué un predicado, y todo esto recién, junto el subtema con esto, se convirtió en idea temática. O por ejemplo, definición de cómic es subtema. ¿Y yo cómo lo convierto en una idea temática? El cómic es un texto que combina imágenes y palabras y te cuentan una historia. Ajá. El subtema, al desarrollarlo en forma de oración, se convierte en idea temática. Entonces, recuerden, todo lo que sea ideas, principal o temática, son oraciones. Tiene su predicado. ¿Qué me dice acá en la pregunta? Ideas temáticas es una idea principal de ese subtema. Ideas temáticas es una idea derivada, es una idea temática, idea temática es una idea principal de ese subtema. Es que yo no quiero utilizar el término principal, yo solamente utilizo el término principal para tema y todo lo que tenga que ver con él. La idea temática es una oración que contiene el subtema. La idea temática es una oración que contiene el subtema y lo desarrolla. Es decir, una idea temática contiene el subtema y el subtema sería su sujeto, el sujeto de esa oración que llamamos idea temática. o de repente le pongo un ejemplito, maestro, ¿sí? Me confirma por el chat un ejemplito porque de todas maneras siempre vemos que hay subtemas que se van a desarrollar, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Vamos con la práctica, vamos con la práctica y después de esto ya nos vamos a la lectura de los textos, ¿sí? Muy bien. Sí, maestra Carolina, no se incomode, es que yo me guío por los nombres que están ahí. A ver, ¿en qué se diferencian las ideas temáticas? ¿En qué se diferencian de la idea principal? Ah, es que la idea principal abarca o engloba a todas estas ideas temáticas. Vamos a poner un ejemplo ya que hay algunas interrogantes. Ya, mira, por ejemplo, en esta idea principal tienes un tema, el tema es las características del perro sin pelo. ¿Cómo sé que es el tema? Porque abarca conceptualmente las características abarca el calor corporal del perro o el dinamismo del perro. Lo está abarcando conceptualmente, lo incluye conceptualmente. Y sé que este es un tema porque además de abarcar a otros conceptos, está escrito sin verbo. Pero si yo le agrego acá esta información, las características del perro sin pelo son beneficiosas para el hombre. Ahora sí, activamos el audio. ¿En qué se ha convertido? La oración uno, ¿en qué se ha convertido? Se ha convertido en una... Idea temática. Uy, pero si esto abarca a las demás, ya no creo que sea temática. Sería idea. Idea principal. Idea principal. Principal. Muy bien. Ajá. El calor corporal del perro sin pelo es un aspecto específico de las características del perro sin pelo. Subtema. El exacto subtema. Y el dinamismo del perro sin pelo también. También subtema. Y si hace subtema, yo le agrego un predicado y le digo... Idea temática. Idea temática. Idea temática. Se me da cuenta entonces, estos son el tema y los subtemas y cuando le agregamos un predicado o le agregamos lo que se dice, se convierten en idea principal y a su vez en idea temática. ¿Sí? ¿Quedó clarito? ¿Qué tal? ¿Sí? Excelente, macho. Ya, listo. Muy bien. Entonces, venga, todo texto va a tener sus temas y sus subtemas dependiendo de su extensión. Muy bien. Hombre, así entonces vamos con la progresión temática al ver la práctica aquí. Un truquito está en que muchas veces el título te da las ideas, es cierto, el título te da las palabras claves, pero vamos a corresponder o vamos a fijarnos si es que estas palabras clave me parecen también en los padres. ¿Ya? ¿Verdad? Que más se repite nos va a permitir encontrar las palabras clave y así saber qué vamos a ver. ¿Ya? Con este ensayo es el último y nos vamos a los textos de acceso a cargos directivos del 2018. Entonces, voy a oralizar y luego de oralizar, sí, ahí está más grande todavía. Muy bien. Luego de oralizar, doy un tiempo para que me digan qué se resalta. Me gusta mucho tu pregunta por su relevancia y actualidad, querido Johan. La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad entre una nación todavía en fase de formación y un poder imperial total. Este hecho lo obligaba a romper una dependencia económica y política de casi 300 años. Repensar lo que significó independizarse para miles de peruanos implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. Muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso el reparto de tierras y la prosperidad. Lo anterior era imposible si se mantenían las viejas estructuras de opresión colonial, como el caso de la servidumbre indígena. En este marco, la forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. Ella demandaba tomar distancia de un modelo jerárquico y señorial como lo fue el traído al Perú por los españoles. El ideal ciudadano aludía a la justicia, pero también al mérito y a la dignidad republicana, nuevo paradigma para el ascenso social de las frágiles clases medias ilustradas. Hasta ahí he leído en forma oral. Vamos a pensar en un minuto qué palabras son las que más se repiten y podemos resaltar. Uy, me dicen la palabra independencia. Muy bien, porque la palabra independencia está acá. está en el título. Independizarse. Independencia. Sí, maestra Zaira, muy bien. Entonces, aparte de independencia, ¿habrá otra palabra clave para irla juntando en las oraciones? Aparte de independencia, ¿habrá otra palabrita clave que me dice? A su maestra Zaira, está velosa. A la maestra Patricia me dice ciudadanía. Muy bien, vamos viendo a ver qué les parece independencia y libertad. La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad. Ya está, mira. Y vamos viendo. Dime, libertad, ¿se repite en el segundo párrafo, sí o no? ¿Se repite o no se repite en el segundo párrafo la palabra libertad? ¿Ah? Sí, ¿no? Sí se repite. Ya, pues entonces, ¿qué te parece? Muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. O sea que mira, libertad, que es una palabra clave que estaba unida a independencia al inicio, ahora, ¿con qué se está uniendo? ¿se está uniendo con qué? Con justicia, igualdad, reparte tierras y prosperidad. ¡Uy! Y yo veo, como dijo muy bien la maestra Patricia, veo ahí, ciudadanía se está juntando con otras dos palabras clave. A ver. Justicia. Vamos viendo, mira, la forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental en independencia. A ver. Vamos viendo. Dígame, ¿estamos de acuerdo entonces en que la palabra independencia es una palabra clave? Porque incluso aparecía en el título. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y aparte independencia, ¿cuál es la otra palabra clave que estaba en el título? Justicia. Justicia. Libertad. Ideales. ¿Y qué les parece esto? El ideal ciudadano aludía a justicia. Pero también al mérito y a la dignidad republicana. ¿Por qué subrayé ideal? ¿Por qué subrayé justicia? Porque son nuestras palabras clave y están unidas en una misma oración. Por eso le subrayaron. Ahora sí, maestra Sonia, levantó la manito, le escucho su pregunta. ¿Ya? Muy bien. Entonces sí, justicia. Porque justicia está desde el segundo pílprafo, y justicia al igual que igualdad, igual que prosperidad, ¿qué fue? Esa justicia, igualdad, son ejemplos de ideal. O sea que los ideales abarcaban a justicia, igualdad, prosperidad, ¿sí o no? Ah, o sea que son aspectos de esa palabrita. ¿Qué le parece si para concluir leemos los dos pílprafos y vamos a contrastar o vamos a corroborar si es que esas eran palabras clave, si es que aparecieron inicio, fin, ¿verdad? Bueno, junto con esos ideales hubo propuestas concretas para un Estado en construcción, entre ellas una constitución política en la que se estipulaba la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos y la necesidad de que todos los pueblos del Perú recibieran los beneficios de la joven república que se inauguraba. Realmente, a ello era fundamental la instauración de un sistema de justicia, por eso decían justicia, ¿no? que posiblemente tendría la labor de aplicar las leyes. Dicho esto, cabe preguntarse ¿qué ideales aún quedan por concretar a 200 años de haberse declarado la independencia? Vamos a darles un minutito para que piensen que vamos a resaltar, que vamos a resaltar. A ver, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a activar los audios. Maestros, ¿se han dado cuenta que la palabra ideales era importante, ¿sí o no? La palabra ideales. Sí. ¿No? Pero ideales, ahora dice, junto con esos ideales, hubo propuestas para un estado en construcción. A ver, ¿cuáles son las propuestas? Una constitución. Ya. ¿Y qué más? Los beneficios de los beneficios. Ah, pero ojo, ojo, esta oración en el sistema judicial. Esta oración solamente se refiere a qué? A constitución. Y acá dice, paralelamente a ello, a que ello, la instauración de un sistema judicial. Instauración de un sistema de justicia. Exacto. Muy bien. Era fundamental la instauración del sistema de justicia. Muy bien. Perfecto. O sea que, junto a esos ideales, hubo propuestas concretas para un estado en construcción. Una constitución política y la instauración de un sistema de justicia. Lo demás ya son detalles o descripción de cada una de estas propuestas. ¿Y qué hacemos con los detalles? ¿Lo resaltamos? No. Lo resaltamos. Pero, como muy bien preguntó la maestra Carolina, si es que luego nos preguntan por la constitución o luego nos preguntan por un sistema de justicia, ya sabemos en qué párrafo está y ahí vamos a volver y vamos a usar el rastreo. ¿Sí, maestros? ¿Esa parte quedó clara? Sí. Ya está. Otro truco más. En el último párrafo, en los últimos dos párrafos de los textos, mientras más extensos los dos últimos párrafos, si es cortísimo el último, siempre aparece un párrafo de conclusión. Y en el párrafo de conclusión, por lo general, también aparecen las palabras claves. Y dime, ¿se cumple o no se cumple? ¿Están nuestras dos palabras claves independencia, ideales? ¿Qué ideales aún quedan por concretar a doscientos años de haberse declarado la independencia? ¿Por qué lo desentimos? Por lo que dijo muy bien la maestra, están en una misma oración nuestras dos palabras clave, ideales e independencia. Ahora sí quedó claro entonces cómo va a ser la ubicación de las palabras clave y cómo la progresión Maestro, entonces eso sería digamos la idea principal, ¿no? Los ideales Los ideales de la independencia sería el tema y podríamos decir que la idea principal es los ideales de la independencia fueron la libertad, la justicia, la igualdad y la prosperidad. Faltaría justicia, justicia, igualdad, prosperidad. Ajá, muy bien. Porque lo estoy convirtiendo en una oración. Por lo general en los concursos no nos viene el título de los textos. Sí, maestra Carolina, por eso estamos practicando solamente con estos textos ¿para qué? Para ya de una vez irnos acá. ¿Sí, maestra? Guau. Ah, maestro, sí tiene razón la maestra Carolina, en los textos que hacemos, en los textos que son de exámenes, ¿viene el título o no? A veces. No, no viene el título, pero nosotros tenemos un truco para sacarse la vuelta. ¿Quieres sacar de la vuelta? Mira, en la parte inferior te dice... La condición. Fíjate, te dice en la parte inferior de dónde la fuente o cuál es su fuente. Esto sí te podría ayudar. ¿Qué te parece? No está el título, pero en la parte inferior está siempre la fuente. Es lo bueno de resolver exámenes anteriores. Por ejemplo, acá mira este texto, dice... Evaluación de conocimientos y actitudes sobre neuromitos en futuros maestros. Ah, ya tendrías una idea de qué trata, ¿no? A pesar que no tenga título. ¿Sí o no? Sí, es un apoyo. Es un apoyo grande. Igual acá, mira, ya vamos a... Vamos a rastrear. Acá igual. Fake news. Una oportunidad para la alfabetización mediática. ¿Ves? Se cumplió. Y ya tenemos que trabajar estas estrategias y como muy bien dice la maestra Carolina, vamos a trabajar con los textos que vienen en los exámenes. Si trabajamos con otros textos, no sería fructífero. Por eso es que yo tengo solamente pocos textos y cortitos, más que todo para enseñar o con fines didácticos. Los textos que sí son extensos y los que vamos a resolver no son textos de examen de admisión, sino son textos que vienen en los exámenes anteriores. ¿Sí? Listo. Muy bien, porque si desarrolláramos textos de examen de admisión, ese es otro cantar. Hasta las preguntas son diferentes. ¿Ya? Listo. A ver, creo que sí se puede ver dos párrafos, un poquito menos. Ya, ahí están dos párrafos porque si leemos un solo párrafo no podríamos encontrar las palabras clave. Todo en cuanto a las palabras clave porque aparecen mínimo en dos párrafos. Es decir, son recurrentes. ¿Ya? Ahora, a los maestros que les gusta la lectura silenciosa como a mí, a mí me gusta la lectura silenciosa, no me gusta mucho la lectura oral, después de leer los dos párrafos voy a hacer esta marca. Después de terminar de hacer esta marca significa que yo ya terminé de leer en forma oral y le puedes volver a subir el volumen de tu laptop, celular o computadora y voy a dar un minuto para pensar sobre qué se va a resaltar. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Vamos a leer. Los efectos positivos de los dispositivos electrónicos en el rendimiento escolar son, cuando menos, dudosos. Así pues, no debemos llenar la escuela de dispositivos electrónicos para perseguir la ilusión de efectos pedagógicos en realidad inexistentes. Así lo firma el reputado investigador Roberto Casati en su libro El logio de papel. Cabe acotar que Casati no es alérgico a las tecnologías digitales que utiliza con gran frecuencia porque le resultan indispensables para muchas de sus actividades. Sin embargo, en lo que toca al uso de las TIC para el aprendizaje escolar son diversos los estudios que confirman la tesis de este autor. El aprendizaje decrece en la medida en que aumenta el tiempo que los estudiantes ocupan las computadoras, smartphone, etc. La merma en los aprendizajes es perceptible, sobre todo en la lectura. En este sentido, las psicólogas educativas Patricia Alexander y Lauren Singer han hallado que los niños y adolescentes que han crecido con las TIC también pueden aprender mejor con los libros de papel. Este hallazgo surge de la revisión de docenas de estudios desde 1992 sobre las diferencias existentes entre la padrera digital y escrita y digital, cuyos resultados contradicen la creencia generalizada entre los estudiantes de que se aprende mejor leyendo en la pantalla que con los textos impresos. Pero una cosa es que la lectura digital resulte más atractiva y otra muy distinta que favorezca una mejor comprensión. Esto se evidencia en particular cuando los textos superan cierta extensión y tratan algún tema con cierto grado de profundidad. Vamos a darles un minuto para que pensemos que vamos a resaltar. ¿Ya? Sí, por eso, ahora sí que hice la marca. Ya terminé de leer en forma oral. Pueden volver a usar sus... levantar el volumen. ¡Gracias! 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 Como el texto es extenso, vamos a darle un minuto y medio, ¿ya? Un minuto y medio para decir que vamos a resaltar, ¿ya? ¿Qué les parece? Un minuto y medio. Gracias. 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 La Aura también. Muy bien. Maestra Virginia, maestra Soledad. Y en el segundo párrafo, que es un párrafo extenso, está una palabra clave que dio cuenta un maestro. ¿Cuál era la palabra clave? Las TIC. Las tecnologías digitales. Todo lo que tenía que dar con TIC. Muy bien. Y vamos a ver lo siguiente entonces. Vale la pena, vamos a ver acá, vale la pena cuestionar el uso que se les da comúnmente a las diversas tecnologías digitales, ¿no? Sin que su potencial esté en discusión. Se está poniendo las TIC al servicio de los fines educativos al margen de los intereses económicos de las grandes multinacionales tecnológicas y acá te viene una explicación de ello. Sin embargo... Ah, vamos viendo, vamos viendo. Sí, va a aparecer un sinemismo pero antes quería ver esto. Quería ver si es que surge la necesidad de ser cuidadosos con las inversiones en aparatos que pronto se vuelven obsoletos, por este conector por ello mismo, ¿ya? Y ahora sí, lo que dice el maestro, ¿no? Con este sin embargo y con ese sin embargo aparece en esa oración un poco extensa, aparece una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Conocer las necesidades educativas antes... Hay una, activa, una palabra clave que estaba al inicio. Una palabra clave antigua. Aprendizaje. Aprendizaje. Es vital conocer la diversa necesidad educativa de los estudiantes antes de gestionar las posibilidades que nos ayude a promover mejores aprendizajes. O sea que estos págrafos te hablan de que los estudiantes pasan de un texto a otro y también que si la tecnología tiene que ser primordial o es que vamos a priorizar los aprendizajes y las necesidades educativas. Entonces, me parece todavía en nuestras palabras clave lectura, TIC o digital y aprendizaje. Vamos a ver entonces si alcanza. Sí alcanza, creo. Sí, los dos últimos párrafos. Vamos con los dos últimos párrafos. La lectura silenciosa y luego no, lectura y luego la silenciosa. A ver. El libro y la escuela afirma que Asati son dos elementos claves de la resistencia a la digitalización a ultranza porque se sitúan en una zona todavía controvertida y disfrutada y porque el desarrollo moral e intelectual de los seres humanos no puede dejarse al albur de la cultura del zapping ni estar sometido a la carrera desenfrenada del cambio tecnológico. La escuela y los libros de papel en efecto precisan ser protegidos de estas y otras dinámicas sociales aceleradas. La fuerza de la escuela no consiste en saber adaptarse a los nuevos tiempos sino en su capacidad para crear zonas de tranquilidad desde las que se puede observar críticamente la evolución de la sociedad. Una escuela y calidad que apuesta por un conocimiento sólido por un aprendizaje situado y por un pensamiento crítico se sustenta en el triángulo formado por la lectura la escritura y la oralidad. Una lectura más atenta reflexiva y profunda una escritura sustanciosa y pausada que atiende la complejidad que no soportan las publicaciones cortas en Facebook u otras plataformas digitales masivas. Una oralidad forjada en la conversación democrática con argumentos y el intercambio respetuoso de puntos de vista lejos del ruido mediático donde triunfa el que más grita. Terminé mi lectura oral. Ahora sí, vamos. Un minuto de silencio para buscar las palabras clave y también buscar qué vamos a resaltar. Gracias. 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 ¿Y qué palabra clave encontramos en el penúltimo párrafo? Libro, escuela, digitalización. Ajá. El libro y la escuela son dos elementos claves de la resistencia a la digitalización a ultranza. ¿Ya? Muy bien. La escuela y los libros de papel dicen dice la escuela y los libros de papel precisan ser protegidos. O algo así está ya está detenido. ¡Hasta, Luz Muriel! ¿Te has hecho una buena? Escúchame, maestra Luz Muriel. No, no desatires tu audio. Escúchame. Ahí vemos un porqué. Dice ahí un porqué, ¿no? ¿Sí? Sí, títero. Dime, entonces, ¿qué es más importante cuando tenemos un conector porqué? ¿Lo que va antes, la consecuencia o la tesis o lo que va después, la causa o el argumento? ¿Qué más importante? Más importante es llegue tarde. Ajá, claro, lo que va antes. La causa. Perfecto. La consecuencia, mejor dicho. Ajá. Entonces, esta es la consecuencia y esta es la causa. ¿Qué hacemos con las causas? ¿Lo resaltamos o no? No. No. Y en cambio, nos quedamos con esto, ¿ves? El libro de la escuela son dos elementos claves de la resistencia a la digitalización a ultranza. Por eso, la maestra Luz Muriel de frente se saltó de ultranza y se fue a escuela y a libros de papel porque están relacionados también con lectura. ¿No, maestra Luz Muriel? Sí, maestro. A la maestra Casati también no se debe resaltar, me parece. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? A la maestra. A Casati. A Casati. Ah, ya, ya, porque sería en este caso como un inciso, ¿no? Ya, muy bien. El libro de la escuela. Perfecto, maestro. Bien, observación. Y ahora, vamos viendo entonces, ya la última parte de ese párrafo, ¿no? Porque solamente vamos viendo cómo va a detallar o explicar esa idea de que la escuela y los libros de papel precisan ser protegidos de estas y otras dinámicas sociales aceleradas. Abajo sería una escuela de calidad apuesta por un aprendizaje situado y por un aprendizaje. Ah, muy bien. Ese es el último párrafo. Tenemos ahí una, dos, tres, cuatro oraciones. ¿Y cuál es la más importante? Una escuela de calidad. La primera. ¿Por qué? Porque tiene todas las palabras clave. ¿Cuál es la palabra clave? Aprendizaje, lectura. ¿Se acuerda o no se acuerda? Ah, entonces como los dos están en una sola oración, ¿qué te parece esto? Una escuela de calidad que apuesta por un conocimiento sólido, por un aprendizaje situado, aprendizaje, y por un pensamiento crítico se sustenta en el triángulo formado por la lectura, la escritura y la oralidad. Dime, ¿deberíamos resaltar a los demás si cada una de las demás oraciones desarrolla lectura, escritura y el otro oralidad? No. 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 Esto es el desarrollo de la información que está acá. Esto es lo más importante y esto es el desarrollo. Profesor, pero, ¿y qué tal si viene una pregunta sobre eso? Ya sabemos dónde volver. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta todo claro? Sí. Ya, hasta aquí entonces todo claro. Vamos con las preguntas, vamos a ver si es que son parecidas a la... Uy, me emocioné acá, creo que resalté todo. Ya, listo, ahora sí, voy a mutear y luego van a responder en el chat. Luego yo retroalimento y vamos a volver. En el primer párrafo del texto se menciona lo siguiente. Cabe acotar que Casati no es alérgico a las tecnologías digitales, a menudo llamadas tecnologías de la información y comunicación o TIC, que utiliza con gran frecuencia porque le resultan indispensables para muchas de sus actividades. ¿Con qué objetivo se incluye esta información en el texto? O sea, te dice que Casati sí utiliza las tecnologías digitales. ¿Ya? ¿Con qué objetivo, con qué propósito se incluye esta información en el texto? Esta pregunta, entonces, requiere que tú deduzcas. No podríamos volver al texto. Así que maestros, vamos, marquen su clave, ABC, y yo retroalimento luego. ¡Gracias! 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 A ver, vamos viendo. ¡Uy! ¡La A! ¿Se o se queda? ¿Qué me dicen? ¿Se va? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Listo! A ver, vamos viendo aquí. Para evidenciar que Casati tiene una postura contradictoria. ¿Cuál contradictoria? Si es que él utiliza las TIC, pero sabe cuáles son los límites de las TIC. Por eso se va la A. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos viendo lo siguiente. ¡La B! ¡Se o se queda! ¿Qué me dicen? ¡Se o se queda! ¿Verdad? ¡Se queda! ¡Verdad! 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 Victoria, la respuesta! Voy a tener entonces que hacer competencias alternativas. Vamos a ver entonces, vamos a tener que regresar al párrafo para poder tener una mejor noción. Nos dice que, eh, Casati dice que no debemos llenar la escuela de dispositivos electrónicos. O sea, él dice que no debemos utilizar mucho o llenar la escuela de estos dispositivos electrónicos. Pero él sí utiliza, sí utiliza las TIC. O sea, sí las utiliza con gran frecuencia. Pero, él mismo afirma que no se debe llenar la escuela de estos dispositivos electrónicos. entonces, no es que tenga una contradicción. Y dice, Casati comparte la idea de que las tecnologías de la información contribuyen en la mejora de aprendizaje. No, él no dice eso. Porque justamente mencionaba esto, mencionaba, no debemos llenar la escuela de dispositivos electrónicos para perseguir la ilusión de efectos pedagógicos en realidad inexistentes. ¿Y cuál es su tesis? El aprendizaje decrece en la medida en que aumenta el tiempo en que los estudiantes ocupan computadoras y en marco. O sea que la B con esa última oración que hemos resaltado, pues se va. No es que él mencione que se mejora el aprendizaje. Sí, él dice que el aprendizaje decrece. Uy, la B. Decían que el aprendizaje decrece. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la C. Vamos a ver la C. Ah, muy bien. Ah, ya lo entendí. Para aclarar que la crítica de Casati hace el uso de dispositivos electrónicos en la escuela, no surge de un desconocimiento de las tecnologías de la información. Oh, este sí ya, ¿sabes por qué? Como él usa estos dispositivos, pero él los está criticando, pero no los critica porque no los sepa usar, él los critica porque sabe sus límites, ¿ya? Sabe sus límites. Muy bien. Hasta aquí hay una preguntita o voy a encender el audio. Hasta ahí hay una preguntita. Y yo pienso que ahí la clave está cuando dice que utiliza con gran frecuencia. Ajá, exacto. Vamos viendo, ajá, por eso lo hemos resaltado, que utiliza con gran frecuencia. Y te das cuenta que los maestros que pensaban que a la vez que mejor el aprendizaje era mejor regresar al texto con la maestra Carolina para fijarnos que decía que en su tesis decía que decrece el aprendizaje, más bien. ¿Sí me entra? Sí. Con eso se eliminaba la respuesta. Aclarado, profe, aclarado. Aclarado. La respuesta entonces la sé. Muy bien, listo. Bueno, quiero marcarlo bonito. Ya, ahora sí la sé. Yo también me equivoqué. Pero hay que aprender del error y es mejor equivocarnos aquí que en el examen. Ya, no hay ningún problema. Mejor equivocarnos acá. Tenemos todavía, ¿cuánto? Dos meses, todavía dos meses más. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo del texto? Yo les recomiendo que ustedes regresen al segundo párrafo. Yo lo voy a hacer cuando retroalimente. Regresa al segundo párrafo del texto y fíjate que hemos resaltado o fíjate que has resaltado tú. Vamos, ABC. Les doy un minuto y medio. Ya, dos minutos nada más. Vamos a ver. Claro, ABC. 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 La A. Se o se queda, que me dice. Se queda. Se queda. Se queda. Ah, mira, vemos dos palabras claves, ¿no? Lectura y aprendizaje. Y no contradice el texto por si acaso, ¿no? A. La B. Se o se queda. Se va. Se va. A pesar que aparecen la palabra clave. Yo mismo voy a descubrir eso regresando al texto. P, ir a C. Se o se queda. Se va, se va, se va. Ajá. La mérmela de los aprendizajes es perceptible, sobre todo en la lectura. En este sentido, ¡uy! En este sentido. O sea que esto queda acá más clara de idea. Las psicólogas educativas Patricia Alexander y Gloria Singer han hallado que los niños y adolescentes que han crecido con las TIC también pueden aprender mejor con los libros de papel. Y justo se va a centrar en este hallazgo, ¿ya? Y todo lo demás se centra en esta información. Entonces, vamos a preguntar a los maestros, ¿cuál es más importante? ¿Esta primera o esta segunda? La segunda. La segunda. Porque todo esto, el párrafo, está desarrollando esta idea sobre la investigación o el descubrimiento de Patricia Alexander y Gloria Singer, ¿no? Muy bien. Y por esa razón, entonces, bajamos al texto y nos fijamos, entonces. ¿La ves? ¿Se o se queda? Se va. Se va. Ah, y al final, la respuesta, ¿cuál es la alternativa? Ah, ah. Se han dado cuenta de la importancia de regresar mejor al texto, ¿no? Sí. Mira, el problema con la merma de los aprendizajes de los estudiantes se percibe como desempeñabilidades comunicativas, como la lectura. El problema está en que esta idea no está siendo desarrollada, ¿no? Estoy viendo acá ya algunas respuestas en el chat. Y mira, la merma de los aprendizajes es perceptible, sobre todo en la lectura. En ese sentido. Y, uy, uy, un audio. Además, esto, Pablo, ya. Vamos viendo que en ese sentido y aparece esta afirmación. Ojo, cuando se refiere a este hallazgo, ¿a qué se refiere? ¿A la primera o a la segunda? Segunda. A la segunda, esta, sí o no, ya. Cuyos resultados, contradicen, ya. O sea, todo se centra en ello. Pero una cosa es la lectura digital, resulte más atractiva. Entonces, vamos viendo que esta afirmación, la segunda es la que se desarrolla a lo largo del párrafo. Por eso, como esta información es la que se desarrolla a lo largo del párrafo, esto es lo más importante. ¿No? Este detalle. No porque aparezca primero de lo más importante. Claro, yo sé que hay muchos maestros. Ah, profesor, pero esto también, mira, lo hemos resaltado. Sí, porque estaba en nuestras palabras clave. Pero el detalle está en cuál de las dos ha sido desarrollado con mayor detenimiento. Recuerda que se ha sido desarrollado con mayor detenimiento es porque esa idea era más importante, ¿ya? La respuesta, entonces, es la alternativa A. La B era un buen distractor, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos con la 8. Según el texto, ¿en qué consiste la fuerza de la escuela? Uy, tenemos que hacer un rastreo, un rastreo sobre esto de la fuerza de la escuela. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos. ABC, ABC. A la fuerza de la escuela está en el penúltimo párrafo. Sí, penúltimo párrafo. Y es una pregunta casi, tiene un tinte literal. Vamos, la pregunta 8. Gracias. La A se va, se queda. ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se va. La A se queda. Ya se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Vamos, igual yo lo retroalimento, ¿no? ¿Qué va, profe? A lo mejor vamos viendo las claves ya. Y acá dice, sobre el uso de las tickets, dice la B, acá dice generar espacios de tranquilidad. Entonces, yo voy a buscar la fuerza de la escuela y me dijo que está acá. La fuerza de la escuela. No consiste en saber adaptarse a los nuevos tiempos, sino en su capacidad de crear zonas de tranquilidad. Desde las que se puede observar críticamente la evolución de la sociedad. Acá está la fuerza de la escuela. No consiste en saber adaptarse, sino en su capacidad de crear zonas de tranquilidad para observar críticamente la sociedad. Y entonces me doy cuenta que fomento de un conocimiento sólido. Poner las tigas al servicio de los fines educativos. Esto está en otro párrafo. Se va. Y al final, literal, la respuesta era la alternativa C. Maestro, ¿cuál es la importancia de regresar al texto para que todo quede más claro? ¿No, maestros? ¿Es mejor ir al texto o no? Es mejor rastrear, profesor. ¡Rastrear, profe! Rastrear, porque si no, pierdes. Porque la primera, en la letra A estaba aprendizaje, era palabra clave, pero no. Claro, pero te puede engañar. Mejor es el rastreo, ¿ya? No pierda la noción del rastreo. Muy bien. nueve, de acuerdo con la postura del autor del texto, ¿qué tienen en común el zapping y la escritura de publicaciones cortas en Facebook? Uy, tienes que reducir, ¿en qué se parece el zapping y la escritura de publicaciones cortas en Facebook? Uy, uy, uy Puedes regresar cuando aparece zapping y cuando aparece publicaciones cortas en Facebook sobre todo esta partecita, te aconsejo que la busques, ¿ya? Vamos, ABC 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 Mc es mejor equivocarnos acá que en el examen la A, se o se queda, ¿qué me dicen? se queda se queda se queda se queda se va, se va, se va se va, se va se va, se va y la C, se hace que se va se va, la C muy bien, vamos a ver qué ha pasado ahí vamos a ver qué ha pasado primero yo me voy al Zapping ya, me voy al Zapping y descubro lo siguiente me dice que pasan con facilidad sin detenerse mucho o sea que lo hacen rápido, ah esto del Zapping lo hacen rápido, sin detenerse mucho, ya y luego decía algo de Facebook, ¿no? y decía acá una escritura sustanciosa y pausada que atienda la complejidad que no soportan las publicaciones cortas de Facebook u otras plataformas digitales oh pausada y acá mencionaba sin detenerse mucho ¿cuál es el problema? el problema está entonces en esto el problema está en que en que se parece el Zapping y las publicaciones cortas de Facebook es que tienen una dinámica social y acelerada ¿no? atada a la dinámica social acelerada y al cambio tecnológico al final la respuesta es la alternativa A o vamos viendo benefician el desarrollo de habilidades de escritura las escrituras cortas en Facebook a ver vamos a desmentir eso ya vamos a desmentir la C dice una escritura sustanciosa y pausada eso es lo que queremos que atienda la complejidad que no soportan que no soportan las publicaciones cortas en Facebook u otras plataformas digitales ah entonces no pues con esto con este segmentito te das cuenta que no la alternativa C no sería porque sería acá ambas actividades benefician el desarrollo de habilidades de escritura no lo contradice lo que no soporta ¿sí? a ver ¿quedó claro maestros? me eliminé la C ¿sí? ¿quedó claro? está claro profesor ya la respuesta es la alternativa A más que todo por dinámica social acelerada ya que no se no tienen una pausa no se detienen y el cambio tecnológico pero en la B dice que facilita la complejión global ah del contenido en texto ya entonces vamos a mostrarte esto si acabamos dice que la lectura ¿no? y luego menciona la escritura una escritura sustanciosa y pausada que atienda la complejidad que no soporta las publicaciones cortas de Facebook u otras plataformas digitales la comparación era del Zapping con las publicaciones cortas de Facebook y no menciona nada sobre la comprensión de una lectura global maestra ¿no? por eso se iba a la B y si también hay dudas pues vamos viendo acá que solamente te menciona lo del Zapping y dice que en realidad el desarrollo pleno de la comprensión lectora requiere la capacidad de sostener la atención durante un tiempo prolongado sobre un texto extenso texto extenso y esto tendrá las publicaciones cortas de Facebook y justamente lo que critica sobre el Zapping no con esto lo contradecimos comprendido comprendido ahora sí ya listo listo muy bien la respuesta entonces alternativa A vamos con la última la última para ir con otro texto más a ver vamos a ver ¿cuál de las siguientes afirmaciones es consistente con la postura del autor sobre el uso de las tecnologías en la escuela? la postura del autor tienes que fijarte una alternativa que vaya acorde con su postura está en contra de lo digital está en contra de algo exactamente vamos maestros ABC ABC ¿cuál de las siguientes ahí pueden utilizar las palabras clave ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Hugle error! ¡Ah no! ¡La! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡La C! ¿Se va o se queda? ¿Qué me dicen? ¡Se va! ¡Nadie defienda de la C! ¡Se va! ¡Se va! La mayoría marcó una alternativa pero hay un hay dos tres maestros que han marcado la otra a ver vamos a ver la postura del autor la lectura de textos en forma digital impide ejercitar el análisis y el razonamiento y la crítica de la memoria o es ¡A ver! ¡A ver! ¡Se va! ¡Muchas veces se invierte en recursos tecnológicos! ¡A ver! ¡Se queda por las palabras claves! ¡Ah! ¡Pero escúchame! ¡Puey! ¡Ya vamos a vamos a a silenciar y vamos a retroalimentar bien! ¡Muchas veces se invierte en recursos tecnológicos sin evaluar su pertinencia ante las necesidades de aprendizaje de los estudiantes! ¡Ojo! Vamos viendo entonces que sí hace hincapié en que incluso citando a Casatia que hay mucho uso de recursos tecnológicos profesor ¿y por qué no es la A? Yo marqué la A vamos viendo lo siguiente ¿la lectura en formato digital impide ejercitar el análisis? ¡No! solamente te dice que sería bueno ejercitar textos extensos o que se detengan o que sea de forma más pausada no es que satanice la lectura en formato digital sino lo que justamente por darle importancia a lo digital le damos más importancia a los recursos tecnológicos la respuesta era la alternativa B sí he visto ahí en el chat que algunos más se han marcado la A pero el detalle está en esto no es que se hable de la lectura en formato en texto digital y que sea tan malo tan que no ejercite la memoria el razonamiento no incluso se le da algunas ventajas ¿no? te dice algo bueno de la lectura digital pero el asunto está en que el autor está en contra de que porque da algunas ventajas o porque es usual se esté comprando utilizando recursos tecnológicos ¿ya? ahora sí hasta aquí alguna preguntita si no para pasar al siguiente texto hasta aquí alguna preguntita claro profe claro ya listo muy bien si hay alguna preguntita igual también está el chat ya no hay ningún problemita ya nos vamos al chat listo ya saben la técnica de las palabras clave texto 3 uy alcanzan dos párrafos no uy ahora ya tendré que hacer una excepción vamos a tener que leer un párrafo nada más porque son párrafos extensos sí maestra no se preocupe este pdf lo voy a agarrar y voy a molestar las claves Pablo maestro maestro tiene las claves escúchame antes de leer el texto página 14 ¿no? acá al final están las claves mira bueno ahora mires tanto acá están las claves en este examen el de directores y el de ascenso 2018 la lista de respuestas no venía en otro archivo si no estaba en el mismo archivo en la última página ¿me entendieron maestro? o sea algunos maestros me van a pedir seguro profesor quiero la clave no, no, no está en la última página ¿ya? en la última página ¿ya? ahí está mira te estoy mostrando muy bien los dos párrafos son extensos vamos a hacer una excepción y vamos a tener que leer el primer párrafo nada más ¿ya? muy bien ahora sí vamos a leer ojo cuando haga esta marca significa que yo ya dejé la lectura oral ¿ya? cuando hay esa marca de resaltado marido muy bien ahora sí la noción de estudios de aprendizaje hace referencia a la idea de que los estudiantes aprenden mejor si se toman en cuenta sus preferencias en cuanto a la forma en que se les presenta la información si bien existe un sinfín de marcos teóricos para categorizar los distintos estilos de aprendizaje el más popular divide a los estudiantes en tres tipos aprendices visuales aprendices auditivos y aprendices sinestésicos de acuerdo con esa teoría un estudiante que se declara a sí mismo como aprendiz visual aprende mejor usando material visual mientras que un aprendiz auditivo encuentra el material auditivo más útil que el contenido visual pero esta clasificación no es la única de su especie se han documentado más de 71 instrumentos y teorías de estilos de aprendizaje con oposiciones dicotómicas exóticas como convergentes divergentes intuitivos analistas e incluso jerárquicos y anárquicos vamos maestros ¿cuál será la palabra clave del primer párrafo? a ver ah tengo que hacer la marca a ver usted and y y Ahora sí, bueno, en este caso no es una palabra, es una frase, ¿no? La frase que es más importante, ¿cuál es? Estilo de aprendizaje. Exacto, y vamos a marcar entonces la primera oración, ¿no? Que hace referencia a la idea de que los estudiantes aprenden mejor si se toman en cuenta sus preferencias. Pero ahora dentro de todo ese párrafo, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Si ya está explicado el concepto ya, el problema está en la clasificación, ¿no? En la teoría que lo clasifica. Estudiantes aprenden mejor si se toman en cuenta sus preferencias. Ah, claro, esto lo hemos resaltado, ¿no? Se han documentado más de 71 instrumentos y teorías de estilos de aprendizaje. Esta clasificación es la única, si quieren, ¿ah? Si quieren esa clasificación, ¿ya? O si quieren también los tres tipos, ¿no? El más popular divide al estudiante en tres tipos. Pero ya sabemos que esta clasificación es la única. Se han documentado 71 instrumentos y teorías de estilos de aprendizaje, ¿ya? Estilo de aprendizaje. Ahora vamos a ver entonces qué pasa con los estilos de aprendizaje en el siguiente párrafo. Se aparece como palabra clave. Ahora sí alcanza los párrafos, tampoco. ¡Wow! Estos párrafos son grandes, ¿ah? Los de este texto. Vamos a ver. Voy a tener que... Sí. Leer en voz alta. Hago la marca y significa que terminé en voz alta. El consenso ampliamente mayoritario entre los expertos es que la hipótesis de los estudios de aprendizaje no tiene sustento científico. Aunque es cierto que todo estudiante puede desarrollar preferencias subjetivas por material de uno u otro tipo, la investigación ha refutado que los estudiantes aprendan mejor cuando solo utilizan la vía sensorial que prefieren. En particular, se ha mostrado que para un individuo es más fácil y rápido procesar información a través de diferentes canales simultáneamente que hacerlo a través de un solo canal. Por ejemplo, una persona puede reconocer más fácilmente un instrumento si ve una figura que lo representa y escucha el sonido que produce, que si solo ve la figura o escucha el sonido. Desde una perspectiva más general, se ha hallado que los estudiantes aprenden con mayor profundidad empleando formatos que combinan palabras e imágenes que utilizando formatos que solo incluyen palabras. A partir de esta evidencia, de evidencia como esta, los neurocientíficos consideran que los métodos pedagógicos que presentan la información a través de varios canales sensoriales son los más adecuados para optimizar el aprendizaje. A ver, vamos a darles 30 segundos para que puedan deliberar que se resalta. Hay una nueva palabra clave con CEA. ¡Vamos, maestros! CC por Antarctica Films Argentina Hay una palabra clave con CEA que aparece. ¿Cuál es la palabra clave con CEA? Canales, 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 muy bien, ojo, entonces el consenso mayoritario es que los estudios de aprendizaje no tienen sustento científico, y vamos viendo que la investigación ha refutado que los estudiantes aprendan mejor cuando solo utilizan una, cuando solo utilizan la vía sensorial que prefieren. Bien, vamos viendo que se ha mostrado que es más fácil y rápido procesar información a través de diferentes canales simultáneamente, que a través de hacerlo sobre un solo canal. Dime los ejemplos, ¿se resaltan o no se resaltan? No, no se resaltan. No se resaltan. Pero vamos viendo que el ejemplo termina acá, ¿y qué dice? Los neurocientíficos consideran que los métodos pedagógicos que presentan la información, mira, están tomando la nave. Ajá, a través de varios canales. ¿Y cuál era otra palabra clave? Estilos de qué? Aprendizaje. Y obviamente que aprendizaje también nos va a interesar, así que otra palabra clave es aprendizaje. Son los más adecuados para optimizar el aprendizaje. O sea que los estilos de aprendizaje utilizaban un solo canal, y los neurocientíficos han descubierto que mejor se utilizan distintos canales sensoriales. Muy bien, maestro Mauricio, maestro Jorge, maestra Victoria, maestra Zaira, maestra Anna, maestra Jenny. Muy bien, maestro Luis, wow. Bien, ya tenemos canales ahí, ya tenemos canales. Ahora la pregunta es, ¿alcanzarán dos párrafos? Yo creo que sí, ¿ah? Dos párrafos. Estudiantes, ¿no? Vamos viendo si es que aparecen nuevamente estudiantes. Porque como aparece todos los textos, la mayoría de textos de nombramiento y acceso a cargo de directivos, tiene estudiantes o alumnos, porque son el centro de atención, ¿no? Entonces, por esa parte. Vamos viendo entonces, ah, vamos a comprobar si estudiantes es para dar a clave o no. Ah, vamos, ¿qué les parece? Ahora sí, termino de leer y hago esta marca. En este contexto, los académicos han pedido a educadores y estudiantes reemplazar el neuromito de los estudios de aprendizaje con estrategias y recursos basados en evidencia de la teoría cognitiva. Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones de los expertos, existe una mirada de sitios de internet en los que se animan las personas de toda edad a encontrar su estilo de aprendizaje. Lo que muestra no solo cuán masivas se han vuelto esas teorías, más aún en los medios digitales, sino, sobre todo, de qué manera la cultura online de la caracterización individual perjudica la difusión de la investigación educativa. Por ello, no es inusual que algunos estudiantes lleguen a clase con asunciones explícitas sobre sus modos más eficientes de aprendizaje. Y, de hecho, muchos educadores aún confían en la teoría de los estudios de aprendizaje porque es aparentemente intuitiva y haya eco en la experiencia de aula. Sin embargo, tanto educadores como estudiantes necesitan aprender la diferencia entre estilos de estudio y procesos de aprendizaje. Los estudiantes pueden desarrollar sus propias preferencias para revisar los contenidos de un curso, pero estas prácticas no se deben equiparar con procesos cognitivos más profundos y universales, como la construcción de aprendizajes sobre la base de saberes previos, la metacognición, el establecimiento de conexiones conceptuales, o la transferencia de conocimiento. Además, es fundamental tomar conciencia de que los estudiantes se benefician cuando se les proporcionan distintas formas de acceso al aprendizaje. Así, la presentación de información en varios formatos estimula el procesamiento cognitivo-activo y promueve el aprendizaje significativo. A ver, maestros, un minuto para poder pensar que vamos a resaltar. Gracias. 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 A ver, aparte de estilos de aprendizaje, ¿aparece o no aparece en el párrafo, en el penúltimo? Se aparece, ¿no? Sí. Sí. Los académicos han pedido a los educadores y estudiantes reemplazar el neuromito de los estilos de aprendizaje, ¿no? Con estrategias y recursos basados en evidencia de teoría cognitiva. Ahora, ¿algo más? Tenemos acá una causa y tenemos una consecuencia. Por ello. Por ello. Por ello, la consecuencia. No es inusual que algunos estudiantes lleguen a clase con las funciones explícitas sobre sus modos más eficientes de... De aprendizaje. Aprendizaje. Y también los educadores. Aprendizaje. Muchos educadores aún confían en la teoría del aprendizaje. Ahora sí. ¿Nos interesa lo que dice el por qué? No. Esto no más. Que muchos educadores aún confían en la teoría de los estilos de aprendizaje. Es un problema, ¿no? Y sí, vamos viendo que hay tanto estudiantes como educadores van apareciendo como palabras claves. ¿Ya? ¿Qué dice? Sin embargo, también. Y mi hijita. Sin embargo, cuidado con los audios. Sobre todo, si están hablando con otra persona. El Cirilo dice con una tía Esperanza en contratar. Tanto educadores. Tanto educadores. Tanto educadores. Cuidado. Muy bien. Tanto educadores como estudiantes necesitan aprender la diferencia entre estilos de estudio y procesos de aprendizaje. Y es fundamental tomar conciencia de que los estudiantes se benefician cuando se les proporciona distintas formas de acceso al aprendizaje o ser multicanal. Profesor, ¿y por qué no resalto esto? Porque esto es la explicación de la diferencia entre estilos de estudio y procesos de aprendizaje. Por eso no lo resalté. La presentación de información en varios formatos. Oh, mira, ya nos dice varios canales o canales sensoriales. Dice varios formatos. Estimula el procesamiento cognitivo-activo y promueve el aprendizaje significativo. No aparece canal, maestra Soledad. Pero aparece otra palabrita que lo reemplaza, que le hace alusión. ¿Cuál es? Formatos. Formatos. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna preguntita o nos vamos ya a las preguntas ahí? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Todo claro, profe. La pregunta. Estamos a la pregunta. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Por qué en el texto se afirma que la hipótesis de los estudios de aprendizaje carece de su sustento científico? ¿Por qué carece de su sustento científico? No es nuestros. ABC. ABC. ¿Por qué? Regresando al párrafo, sale fácil. Vamos, maestros. Definitely. Correct. Vamos, maestros. Acol. Copyright�. las autoridades que are secondaries. detrás left es la parte 더 saint. Lo leo a nuestra. Lo leo a nuestra. Lo leo a nuestra universidad. Lo leo a nuestra. 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 Lo leo. Lo leo a nuestra. Lo leo a nuestra. Con el nombre. He hacemos. nościando Maggie. Mira. Lo leo. Lo leo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que regresar? Al texto. A ver. Dice que la hipótesis y los estudios de aprendizaje no tienen sustento científico. ¿Por qué? Porque la investigación ha refutado que los estudiantes aprendan mejor cuando solo utilizan la vía sensorial que prefieren. O sea que es mejor aprender con diferentes canales simultáneamente. ¡Canales! Entonces, dime. ¿La haces o se queda? ¿La haces o se queda? Se va. Se va. ¿La haces o se queda? Se va. Se va. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la sí. Porque dice a través de varios canales que optimiza el aprendizaje. Saje. Muy bien. Si no volvían al texto, se iban a confundir masa. Es mejor hacer el rastreo, volver al texto y tener la certeza para que puedan marcar mejor. Profesor, pero ¿por qué perjudica la difusión de la investigación educativa? No, no decía eso. Porque tiene demasiados marcos teóricos. La A sí era un buen distractor, pero tenías que irte al párrafo exactito de por qué tenía o por qué carecía de sustento científico. ¿La respuesta es la alternativa? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda o avanzamos? Avanzamos, profe. Avanzamos. Avanzamos. Tienen un problema. En el tercer párrafo, ¿a qué se refiere la expresión miriada de sitios de internet? Nosotros no somos profesores de razonamiento verbal. Nosotros deducimos por contexto. Ahora, ¿sabes lo que te recomiendo? Ya lo vamos a hacer juntos, si no. Hacemos la miriada y nos fijamos. ¿Qué nos interesa más en este tipo de ejercicios? ¿Las palabras diferentes o parecidas? Las diferentes. Claro, las diferentes. Porque todo dice igual en la A, la B y la C, excepto calidad, cantidad y reputación. Entonces mejor calidad, cantidad y reputación. Y me voy a fijar acá cuando dice la miriada de sitios de internet. Creo que cuando dice ahí, esto de que los educadores. Al pie de teoría. Ahí arriba. Al pie de teoría. Ahí, ahí, ahí. Baja, baja, baja. Abajito, bajito, bajito. Ya. Mucho. Mucho. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Existe una miriada. cantidad, ¿no? De sitios de internet es lo que se animan las personas de toda edad. Uh. O sea que existe una calidad, cantidad o reputación de sitios de internet. Cantidad sería. Cantidad. De sitios de internet. Cantidad. ¿Existe una calidad? No creo. Pero, ¿o existe una reputación de sitios de internet? Cantidad. Cantidad. Oh, mira, dice, mira. Lo que muestra no solo cuán masivas se han vuelto estas teorías. Cantidad. Ah. Y vemos ahí que CIA tiene que ver con eso de cantidad también. Cantidad. Sí, va a ser. No, te diga más. ¿Cuál es la respuesta? La B. La C. La B. La B. La B, cantidad. La B, la B. No tenía que ver con reputación. Era con qué? La B. Cantidad. Cantidad. Siempre, fíjese las palabras diferentes, no las palabras iguales. Las palabras iguales son distractor. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad. ¿Cómo vamos a poder descartar con palabras iguales? Tú descartas y marcas con las palabras que son diferentes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque mi idea, si tú buscas en el diccionario, es una cantidad muy grande. Imposible de calcular. Ya, pues. No siempre vamos a saber el significado. Por eso te doy el truco. Mejor es ir al contexto y reemplazar. Descarte. Al descarte. Y puedes reemplazar porque tienes tres alternativas. No tienes cinco como un examen de admisión. No tienes cuatro. Tienes tres. Ok, sí. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto? Concluir. Se puede denucir. Una afirmación que se pueda denucir. Eliminen aquellas que contradigan al texto. Eliminen aquellas que no están presentes en el texto. Vamos con la trece. ABC. 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 Pueden ir descartando también, ¿ah? ABC. 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 Ah, se va o se queda. ¿Te dice que el canal visual es más eficiente? No. No, profe, se va. No, imposible, se va la. Solamente nos quedan dos, la B y la C. La B y la C nos quedan. A ver, cuidado con las afirmaciones totales, ¿ah? Acá dice, todos los estudiantes desarrollan preferencias subjetivas por determinados formatos. ¿Todos? Se va. Se va. Se va. Se va, de opuesto, lo sé. Se va. ¿Algún estilo de aprendizaje específico? ¿Qué pasa? Porque solamente priorizan un canal. Desaprovechan el potencial del estudiante para procesar información. ¿Por qué no desaprovechan? Porque solamente se centra en un solo canal. Y ya no en multicanal. La parte. La respuesta y la alternativa. Sí. 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 Si los estudiantes desarrollan preferencias subjetivas, no puedes generalizar con todos. Eso no se puede concluir o deducir. Vamos con la catorce. Uy, la catorce, ¿sí, ah? Uy, esta sí va a ser extensa. Ahí nos vamos a tomar más tiempo, creo. A ver. En una reunión con sus colegas, un docente opinó lo siguiente. Opinó. Es pregunta a nivel crítico, ¿ah? Pregunta a nivel crítico. Si los estudiantes eligen en que se les presente la información por un canal determinado, por ejemplo, el canal visual o el canal auditivo, entre otras posibilidades, debemos elaborar estrategias de enseñanza basadas en dicho canal. De este modo, ayudamos a que los estudiantes aprendan mejor. Mira, el docente opina que es un solo canal, no más. ¿Cuáles son las siguientes ideas del texto? Refuta la opinión de la docente. Esa, refutar a la docente que piensa que un solo canal es importante. A ver, ABC. ¡Gracias! Vamos. A ver, un minuto más. Vamos. A ver, vamos. La B, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. Múltiples canales le da la contra. Para que se quede el solo canal. La B, ¿se va o se queda? Se va. Porque es intuitiva. ¿Y qué tiene que ver para refutarle esa idea de que tienes un solo canal? Y más bien le da la razón porque confían en la teoría de los estudios de aprendizaje. La C, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. Porque si queremos, si mira el éxito, ¿no? Muy bien. Porque acá vamos viendo que la clasificación no es la única. Ah, solamente porque hay muchas clasificaciones vamos a refutar la idea de un solo canal. No. Es porque por múltiples canales se aprende mejor. ¿La respuesta cuál es? Mejor. No. Hola, ten cuidado. Dime, ¿qué tipo de texto hemos leído? ¿Hemos leído expositivo o argumentativo? ¿A qué te suena más? Argumentativo. 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 Fíjate los verbos y fíjate las palabras claves. Porque el propósito principal, además del verbo que evidencia el tipo de texto, debe tener... Es la clave del texto. Así que ahora nos vamos al chat para hacer la última pregunta. Vamos, maestros. Gracias. 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 Fíjense en las palabras clave. Ahí vi una frase clave importante, ¿ah? Acaba a ser importante las frases claves. Uy, están cayendo, ¿ah? Gracias. 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 Nuevaasi. Gracias. 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 por el verbo no maestra Gloria bien maestra Carminita maestra María Antonia wow vamos a tener que retroalimentar pero insisto es mejor equivocarnos acá que en el examen a ver vamos con los verbos si es un texto argumentativo poner en tele de juicio demostrar si te demuestra con argumentos queda la B y queda la C convencer B y C pero por el verbo faltan ahora las palabras clave dime en la alternativa A está nuestra frase clave o no dímelo no cuál es nuestra frase clave estrategias estilos 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 aprendizaje está estilos en la A aprendizaje aprendizaje estilos de aprendizaje estilos aprendizaje estilos de aprendizaje dice la práctica frecuente entre estudiantes de favorecer un único estilo de estudio para desarrollar sus aprendizajes donde está estilos ahí arriba antes de estudio no está profe no está ahí antes de estudio no está tampoco está canal o formato uy ya dije formato vamos la B ¿dónde? ah está formato está formato sí está formato pero dime está otra palabra clave que hemos visto a lo largo de todo el texto no hay estilos de aprendizaje es demostrarlo no es que argumentativo los D son argumentativos ojo la B y la C o sea por el verbo por el verbo está estilos de aprendizaje y que debe descartarse en favor de qué información en diversos formas ahora dime cuál es la respuesta porque tiene la mayor cantidad para dar un plan la C la C hay que descartar los estudios de aprendizaje por métodos que presenten información multicanal o en varios canales o en diversos formatos profesor pero en la B dice procesamiento cognitivo activo dime pero el procesamiento cognitivo activo se menciona a lo largo de todo el texto o solamente en un párrafo dos en uno en dos párrafos en uno párrafos es que el propósito principal tiene que estar de forma global de inicio hasta el final profesor y el aprendizaje significativo está a lo largo de todo el texto o solamente en uno o dos párrafos también un párrafo creo que aparece en uno o dos párrafos en uno o dos párrafos pero dime estilos de aprendizaje está de inicio rígolo sí todo el texto en todo el texto y los diversos formatos desde el segundo párrafo en adelante ¿sí o no? sí ¿cuál es la respuesta entonces? ahora sí con seguridad la sé la sé la sé ¿por qué? porque está estilo de aprendizaje y está en diversos formatos un buen distractor un buen distractor era la alternativa el que sí no iba porque no tenía ni estilo de aprendizaje ni formatos era la alternativa A y A antes de irme antes de irme en esta página te voy a indicar la página para que lo repases porque esto lo pasa el grupo de WhatsApp ¿ya? cuando veas esto son mis estrategias mira son las preguntas más frecuentes como yo tengo todos los exámenes de sexo de cargo directivos y también de nombramiento tengo las preguntas más frecuentes y cuando te pregunten por el propósito del texto siempre tienes que fijarte en el verbo este tiene este verbo tiene que ser correspondiente al tipo de texto y el contenido tema y para ese contenido tema ¿qué es importante? las palabras clave ya las palabras clave que hemos visto hoy en día por ese truquito nos salía dice que en la clave dice que está la B a ver vamos a ver dice la maestra se va a la clave pregunta 15 dice a ver a ver pregunta 15 dice la C maestra hay una maestra que en el chat me ha escrito la clave dice el error del ministerio maestra María Felipe la 15 es la C si en la clave está la B no entiendo si la clave es la C tal vez la confusión está porque en la opción B y la opción C en ambas se presentan claves pero lo escuchaba atentamente a usted y nos inclinábamos a la C porque tiene prácticamente las dos palabras claves en cambio la opción B solamente tiene una palabra clave no pero es que la maestra no es que la maestra en el chat me dice si en la clave está la B entonces sube error pero yo no si la clave es la C y yo te acabo de explicar argumentar por qué la respuesta es la C entonces no sé qué clave estará viendo maestra María Felipe profesor un pedido buenas noches hablamos de qué tipo de textos usted nos podría ofrecer por ejemplo cuál es el el propósito de los tipos de textos está está para las últimas clases maestra no te saldría está página 87 del de este pero todavía estamos en la página 30 todavía maestro también identificamos el título maestro por favor sí no se preocupen es la cuarta clase no se preocupen ya la palabra convencer es muy frontal y al parecer y no parece ser una alternativa adecuada pero convencer es justamente el tipo de texto argumentativo revisen los exámenes anteriores de nombramiento y acceso a cargos directivos cuando vean argumentar convencer son los verbos adecuados para este tipo de texto yo les recomiendo algo maestros antes que se cierre el zoom escúchame revises el drive en el drive están los exámenes anteriores ya lo voy a enviar nuevamente el drive al grupo de whatsapp revisa y vas a fijarte los exámenes anteriores y ahí vas a fijarte devuelves a su sitio estas preguntas de propósito son muy usuales ya fíjate que están los exámenes anteriores están con clave para que te des cuenta no es por impresiones de que a mí me parece que es muy ¿cómo es? me parece muy frontal no no son pareceres maestros hay que fijarnos en la teoría y también en lo demás ¿ya? muy bien exacto convencer maestra Gloria muy bien se nos cierra el zoom no veo maestros voy a mandar esto resaltado lo que resaltó gracias maestro mañana tenemos a gracias maestro contra mañana hasta mañana hasta mañana seis nos vemos seis de la mañana listo hasta mañana seis de la tarde seis de la tarde chau chau